Quiero que sepas que Que quiero que enredo de eso y que yo nunca te lo pida Que cuando pega la noche me ilumino en tu copila Quiero tomarme contigo mi chupito de tequila Y eso que yo la tequila no la aprobado en mi vida Baby tú y yo, tú y yo Estamos hechos para estar los dos Prefiero un tequila a no volverte a ver Como iba a olvidar esa primera vez Gracias por dejarme y por dejarme ser Eso que no se olvida yo recordaré Aunque no te lo pida me lo des mujer Ese loco que te escribe sin saber por qué Si hubiese otra mía volvería a nacer Solo pa' repetir nuestra primera vez Oh, oh, te imagino solo tuyo Oh, oh, una noche en la habitación Oh, oh, una nena manda publicación ¿De dónde me pidas amor? Todo lo que me pidas yo te lo haré Y toda tu herida yo te sanaré Ese vacío que tienes yo te llenaré Tantas mujeres